Hola, hola familia, soy la Chef Eli pasando por aquí para... ¿Para qué será? Para contestarles algunas preguntitas que me hicieron Así que nada, para que conozcan un poquitito de mí ¿Quién es la Chef Eli? ¿De dónde viene? ¿Estudió? ¿No estudió? So, nada, así que vamos a empezar Y bueno, fueron varias preguntas, así que voy a estar leyendo So, yo lo que hice fue que las ordené para no estar diciendo así todo salseado Así que me hicieron prácticamente preguntas de lo normal ¿Cómo me llamo? ¿Qué las tengo? y todas esas cositas Así que lo que hice fue como que ordenarlas So, voy a empezar Mi nombre So, mi nombre es Eli Saida Eso es mi nombre Pero me dicen Eli, los amigos y todo lo demás Y por eso surgió este tema Y me puse como Chef Eli porque es mucho más fácil Porque imagínense, Chef Eli Saida Súper like Vamos para ti Seguimos ¿Eres 100% boricua? Sí Padre y madre, 100% puertorriqueños Esta que está aquí, nació en Carolina, Puerto Rico So, ¿qué edad tienes? 23 años Nada, fuera de normal Pero me estoy poniendo vieja Los acabé de cumplir Cumplí el 15 de marzo Este, a ver ¿Tienes hijos? Sí Tengo un baby Tiene un año y medio Bien cuchito Bien cortito Bien rico Me encanta So, me estoy disfrutando también esta etapa madre Soy primera vez madre Soy mi único hijo Así que ¿Eres casada? Sí Soy casada Felizmente casada Que si no lo digo Pues Seguimos Y bueno ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde estudiaste? O bueno, vamos a decir este ¿Dónde estudié mi profesión? Le estudié en Puerto Rico En Carolina También Soy 100% carolinense Este ¿Qué más? Mis hobbies Bueno Tengo varios So Uno de ellos es Tocar el piano Me encanta El otro es Ser O sea, me encanta Inventar Estar cogiendo las costuritas Y cositas así Me fascina eso ¿Qué otra cosita? Maquillarme Como pueden notar No soy profesional No soy experta Pero Me gusta como que sacar Ese ladito a veces Y cuando tengo mi tiempito Y empezar ahí A inventar Y ahí Quedoteca Vamos para el otro Y así Y obviamente Cocinar Seguimos ¿Quién me enseñó a cocinar? Mi abuela So No sé si notan Yo cocino una Formita como estilo Viejito Abuelito O sea, me quedé con esa forma A pesar que estudié en universidad Artes culinarias Y me enseñaron muchísimas cosas Que en verdad que yo aproveché esas clases Y todo lo demás me encantaron O sea, fueron súper extraordinarias Como digo Pero me quedé con esa costumbre De cocinar como que a la vieja escuela So Por eso también como que Mi página trata de esas dos Como que te enseño a cocinar a la viejita escuela Pero también te enseño una que otra cosita moderna Y cositas así So Como que una mezcla Pero me gusta más cocinar a la abuelita ¿Ok? Me hicieron varias preguntitas, ¿sabes? A ver ¿Alguna meta? Sí Tengo Tengo varias Pienso estudiar Nuevamente Y darle como un refuerzo a mi carrera La pienso estudiar en los Estados Unidos Para así aprender De más Cultura Y muchísimas cosas Pienso coger artes culinarias Este Internacional De todo Que eso es lo que en sí yo estudié Pero quiero darle como que Otro refuerzo Como un topecito Entonces Después de eso También tengo una meta Yo quiero mi propio negocio Yo quiero un full truck So Algo sencillo ¿Entiendes? Y tener Hacer de mi comida Enseñar mi cultura En diferentes países Donde yo pueda llegarles Y nada Que la gente disfrute Tengo esas dos metitas Estudiar Y hacer mi propio negocio Y bueno familia Me enviaron una preguntita Ya estaba por terminar Pues me hicieron una preguntita ¿Cómo conseguiste la pasión de cocinar? Bueno Esto fue a trasmedio de mi abuelita Me enseñó a cocinar Y desde pequeña Desde muy pequeñita Yo estoy cocinando Desde los ocho añitos Sin exagerar Que yo recuerde Ya enseguida Me pusieron los calderos La salsa Dale Vení ahí Eso es lo que hay Y pues Desde bien pequeñita Estoy en esto de la cocina Y pues Ya tú sabes Te meten esto desde pequeña Y a veces pues Hay personas que se quitan No No les interesa Quieren otra cosa Pero A mí me encantó Me encanta inventar Crear recetas O Innovar recetas Súper interesante Y bueno familia Esto ha sido todo Si tienes alguna pregunta O quieres que You know Te conteste otra cosita Con gusto se la puedo contestar No olvides Dejarme saber Qué les pareció Y todo lo demás Y pues nada Yo soy Elizaida La Chef Eli Como pueden notar Ya les conté un poquitito de mí Y nada Una persona humilde De casa Jibarita Porque Pues No me lo preguntaron Pero Yo soy de campo Donde están Las yucas Las batatas Y por ahí para abajo Y pues nada Este Espero Seguir haciendo Estas cositas Es muy interesante A mí en lo personal Me encanta De hablar con ustedes Posiblemente Más adelante Algún live Nos ponemos a Pochinchar A dialogar Si ustedes prefieren Mientras cocinamos Y hacemos algo rico Y pues nada Que tengan un lindo día Una linda tarde Una linda noche Dependiendo cuando me vea Ahí Bye Donde está la tierra mía Donde estará mi bajita Música Música